De la generada, de la generada, de la generada. 30 segundos. Tamara, recuerda que necesitas dos para empatar con ellos. Y luego ya todo lo demás, bienvenido sea. Mi verbo es mi. Ya veis, es que están dándose ellas consejos de una a la otra. ¿Sí? ¿Se preparadas? Es secreto. Ah, es secreto. Vale. ¿Pero estáis preparadas? A mí me gusta compartir las cosas. Vale, venga, sí. Chicas, ahí va. Lotería. Navidad. Fútbol. Quiniela. Nevar. Invierno. Agua. Granizo. Siguiente. Tienda. Campaña. Empleado. Vendedor. ¿Otra? Comercial. Siguiente. Perro. Gato. Pequeño. Chihuahua. Bebé. Cachorro. ¿Queras donde vos? ¿Queras la tienda? Tienda. Ay, qué pena, Tamara. Qué aparente. Bueno, mira, ya sabes que tienes todo nuestro agradecimiento por decidir concursar en Password y que en tus tiempos muertos, en tus ratos libres, en vez de ir a Atenas a divertirte, pues te diviertes con el juego de Password. No es lo mismo. O intento jugar el Password en Atenas. Bueno, eso ya, chica. Intenta lo hacer. Sí, 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 tú juegas a Password en Atenas. Ella acabará yendo a Grecia. Neus, ¿puedes dejar de apretujar a la concursanta, ir a por el juego y dárselo? Ese es el rey, ya lleva tres, dice. Yo no te veo, no te veo, no estás, pa' mí no estás. Gracias. Tenemos un ganador, Oscar es nuestro ganador y él se va a ir. Gracias.